El periodista nicaragüense Juan Carlos Otuarte, director de Radio Camoapa en el departamento de Boaco, presentó ayer en Managua su libro de poemas, Versos Azules y Rimas Blancas, una obra de arte que recoge el dolor, tragedia y esperanza de la lucha cívica de Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega. Juan Carlos Otuarte en su obra presenta poemas dedicados al sufrimiento vivido por los reos políticos en Nicaragua y a la partida obligada del obispo Silvio José Báez. El libro cuenta con 50 poemas y puede ser encontrado en la librería Spamer a un costo accesible desde 7 dólares. Cuando pienso, mi alma vuela bajo un sol de libertad, sin dolor que a mí me duela tras la reja del penal. Esos versos forman parte de un reconocimiento que hago a la entrega de las personas que pusieron a la orden de Nicaragua y su libertad, la libertad misma. Escribir los poemas que están contenidos en versos azules y rimas blancas ha sido todo un proceso, pero un proceso acompañado de muchísimo dolor. No se puede ser ajeno al dolor de un pueblo, ni se pueden aplastar las emociones con indiferencia. El corazón reacciona a las emociones también y activan al pensamiento, provocan las palabras. Las palabras construyen versos, los versos, estrofas, las estrofas, poemas y los poemas escritos. Han dado como resultado un texto comprometido, sí, con la patria, con los colores azul y blanco que han sido estigmatizados por el poder político del país. Darío Noticias